De este desafío que tenemos en Uruguay, allí donde los obispos, mis hermanos, tenemos la intención de llamarlas porque es muy importante su presencia, estamos muy agradecidos, valoramos profundamente su carisma. Y sacrificada, porque piensen ustedes que la media de la altura de los diferentes pueblos no baja de los 3.500 metros, como es la de la puna. Por lo tanto, todo lo que significa falta de oxígeno, temperaturas de un frío extremo en el invierno, vientos, todo eso va armando un clima que las hermanas enfrentan con una fortaleza y desde una fe cristiana muy profunda. Si no, no se explica tanta fidelidad. Muchas de ellas, la mayoría, la única forma de acceder es ir a pie o a caballo para poder visitar, acompañar en la fe. Aquí estamos muy agradecidos al carisma de las madres y nos sentimos realmente muy beneficiados de su presencia y sabemos que sostienen y animan la fe de nuestro pueblo. La presencia de las hermanas en la diócesis de Añatuya es realmente muy valiosa. Quiero a Dios que por muchos años puedan seguir trabajando con el mismo entusiasmo y con los mismos frutos. Trabajan siempre en este mismo tipo de misiones, es decir, en los sitios más alejados donde los sacerdotes no pueden o no quieren ir. Olor a Evangelio. Llegan a todos los lugares, a las comunidades campesinas, siempre atendiendo a los más pobres, a los más vulnerables. Celebran la liturgia de la palabra con la comunión, atienden a los enfermos, acompañan en los velorios y siempre están con la gente. Monseñor Federico Kaiser, que para mí es un gran hombre que me acompaña también porque lo entiendo en aquel momento. A veces me veo con la dificultad de qué sacerdote voy a traer, sin embargo ellas siempre están disponibles para acompañarme. Yo soy testigo en Canaria, lejos de la capital, con muchas limitaciones, están sembrando la cruz de la esperanza. Para entusiasmarnos en estos Andes, que muchas veces los olvidamos en la costa. Acompañar con los signos de la salvación, el bautismo que es la puerta para la vida cristiana. Para Monseñor Kaiser, la santidad personal no podía entenderse sin la santidad de todos aquellos que le fueron encomendados. Hasta que encontró la respuesta que esperaba y que buscaba, inspirada por el Espíritu Santo. Un carisma, una congregación, una fundación. Yo les diría a las misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, lo primero, gracias. En cuanto a generosidad, solo puede ser comparado con la Madre Teresa de Calcuta. Mujeres que como la Virgen María, sigan a Jesús, consolando a los que sufren, llevando la buena noticia del Evangelio. Para mí el mayor regalo que me ha hecho personalmente Monseñor Kaiser, sin duda ninguna, es la oportunidad de haber conocido a sus monjas. Monseñor Kaiser, sin duda ninguna, es la oportunidad de haber conocido a sus monjas. Monseñor Kaiser, sin duda Monseñor Kaiser, sin duda ninguna, es la oportunidad de haber conocido a sus monjas. Gracias por ver el video